Bueno, el gobierno presentó una comisión asesora presidencial de productividad, ¿no es cierto?, de su faller, que va a tener como misión guiar las estrategias orientadas a aumentar el crecimiento económico del país, pero a largo plazo esto. Todo esto, además, en el marco, ¿no es cierto?, de la coyuntura, el aumento del IPC, del costo de la vida, la desaceleración de nuestra economía, el recorte ya en la proyección de crecimiento nacional para los próximos meses. ¿Cuáles son los desafíos de esta comisión? Vamos a responder esta pregunta y analizar también, si nos queda tiempo, la coyuntura, ¿no es verdad?, con Rosana Costa, que es economista de Libertad y Desarrollo y participante. Conocimos ayer, Rosana, bienvenida, de esta comisión presidencial para la productividad, que es un problema... Gracias por estar acá, ¿eh? Bienvenida. Bueno, gracias a usted por la invitación. Muchísimas gracias, buenos días. Que es un problema que ha tenido la economía chilena tradicionalmente, ¿no es verdad?, el valor que genera el trabajo de un chileno ha sido bajo y es un tema que tenemos que enmendar una economía que ha sido extractiva, en general con bajos salarios, que ha cambiado algo en estos años, porque algo ha funcionado en el chorre, entonces eso ha elevado los salarios de algunos, no de todos, y se ha mantenido en razón de este modelo cierta desigualdad, que también es un problema. ¿Cómo miran ustedes este tema de la productividad? ¿Es un trabajador que requiere, por ejemplo, mayor formación, mejor formación? ¿Cuál es el meollo de la productividad en China? Mira, la productividad es más allá que el trabajo. La productividad, sin duda, es el uso de todos los factores productivos, cómo producimos más con menos, de manera tal de que logremos tener una tasa de crecimiento más grande en el país y podamos por esa vía tener mejores remuneraciones, más inversión, mayor recaudación del gobierno, etc. Dentro de ese horizonte nosotros tenemos que trabajar la productividad al trabajo y también todas aquellas áreas donde podamos coordinar mejor el uso de los factores productivos. Los países cuando no hacen nada por ir dando saltos en mejoras de su productividad tienden a deteriorar sus niveles de crecimiento y convergir a tasas promedio más bajas. Cuando uno está permanentemente aprovechando espacio, mejorando la regulación, eliminándola donde está de más e introduciéndola donde está faltando, estamos favoreciendo que ello se dé. Y particularmente en el caso del trabajo, la capacitación, aprovechar y combinar mejores distribuciones de horario, mejores formas de compatibilizar lo que las personas necesitan con lo que la empresa quiere, generar mejor clima laboral, son todos elementos que van mejorando la productividad. Y en ese sentido, Rosana, ¿cuáles son los principales desafíos, obstáculos que tiene nuestro país para ir superando justamente ciertos aspectos que van en contra de la productividad? Mira, hay varios. En el área laboral, yo creo que elementos de mejor espacio para que la conversación entre los trabajadores y la empresa coordinen horarios, vacaciones, horas extraordinarias, poder convenir mecanismos y fórmulas de trabajo que sean más convenientes a las partes. Estamos hablando de una desplazabilidad, de todas maneras, que es lo que se conoce hoy día. Exacto. Pero tiene que ver con eso. ¿Dónde tú puedas tener a los trabajadores con la empresa con los debidos a resguardo de que el proceso es voluntario? Tiene que ver con eso y poco que ver con lo, de acuerdo a algunos sectores, ¿no es verdad?, de pensamiento, más bien vinculado a la centro derecha, tiene poco que ver eso que tú decís, que es flexibilidad con el contenido de la reforma laboral que está en análisis hoy día en el Congreso. Los pactos están en la reforma laboral. Está bien, pero esto de poder acordar con mayor libertad y sin quedar prisioneros de lo que diga o no diga un sindicato en una negociación colectiva, no tiene que ver con eso, ¿sí? Los pactos están en la negociación laboral, yo creo que están tibios y son con sindicatos, podrían ser con, pero son espacios donde el trabajador y la empresa buscan estos espacios. Pero a tu juicio, la reforma laboral planteada como está, ¿apunta en la dirección de mejorar la productividad del país en razón de mejorar, por ejemplo, el clima laboral, como tú decías, flexibilizar un poco las relaciones entre patrón y agón? Bueno, la reforma en su conjunto, yo creo que la reforma tiene a través de los pactos un buen instrumento, tiene en otras áreas de la reforma algunos aspectos que pueden aumentar y profundizar conflictividad y generar retrocesos. Por ejemplo, cuando se logra armoniosamente, voluntariamente y con los desvíos ministros de fe de estos acuerdos, que las remuneraciones premien a los que se esfuerzan, eso también aumenta la productividad y de alguna manera la reforma podría tener retroceso en ese sentido. ¿De qué forma, Rosana? Cuando tú apuntas solamente al promedio, castigas al que se esfuerza más y beneficia al que se esfuerza menos. Uno lo que debiera hacer es incentivar que se esfuercen más y acompañar al que tiene más limitación con capacitación y con otros elementos para empujar hacia arriba la productividad de todo. Eso en el ámbito de lo laboral. Hay otras muchas áreas dentro de la economía donde se pueden y se deben hacer muchas cosas. Todo lo que es costos de transacción, particularmente en el ámbito de las inversiones. Todo lo que es modernización del Estado. Hay una serie de elementos que suman y que son un conjunto de medidas. Todo lo que son las tarjetas de prepago. Dejemos eso, candidato Rosana, porque tenemos... Tenemos información de último minuto, vamos de inmediato. Hay palabras a esta hora del canciller Alonso. Ha hablado de...